hola hola amigas hoy vamos a hacer nuestra decoración nueva decoración de otoño 2023 de estas mesitas de entrada espero les guste me compartan comenten me dejen su like su lindo comentario y muchas gracias por su grandísimo apoyo a todas mis amiguitas y amiguitos bueno comencemos agregando este ginger jar que ya me lo conocen está súper hermoso que lo compré en el swami hace mucho voy a reutilizar mi decoración ahora vamos a poner estas hermosas hojas de otoño con estas flores que van a dar un toque otoñal a nuestra decoración súper hermosas que ya las tenía las compras compré en walmart qué bonitas estas otras hojas de diferentes tonalidades para que den un hermoso toque de otoño esta matita con calabacitas que compré el año pasado en dólar tri y estas hermosas girasoles color naranja quemado me quedan un toque súper hermoso y así nos quedó nuestra hermosa hermosa ginger decorado para otoño y súper súper encanto el resultado ahora vamos a agregar este pequeñito que compré en tienda de creo que es de ross qué bonitas ya lo tenía está súper pequeñito qué bonitas y qué bonitas ahora vamos a agregar estas hermosas paquitas que compré en dólar tri y estas se las acabo de comprar en tienda de dólar un por uno veinticinco que me super encantó y veinticinco veinticinco van a ver de bonitas veinticinco súper súper muy hermosas y vamos a agregar unas ardillitas que que veinticinco veinticinco y veinticinco y veinticinco y veinticinco Nunca son dos son dos son bonitas entonces me costaron súper económicas que las tendien y así no se está quedando y ahora vamos agregar, esta hermosa que me saca la raza que con prendiendo la de cinta Ahí está el precio. Ahora que no se ve tan oscura nuestra decoración. Porque estoy grabándolo ya en la tarde. Ya está muy tarde. Aquí vamos a agregar estos hermosos candelabros que yo ya tenía. En color azul con blanco. Que es la decoración que estoy agregando. Y les pegué estas hojitas con silicón caliente. Otoñales. Y ahora vamos a agregar estas hermosas calabacitas que yo tenía. Las compré hace como dos años en tienda de $3. Y aquí vamos a agregar esta hermosa cafeterita. Que también la compré en tienda de segunda mano. Y así nos quedó de espectacular. Esto fue de encantador. Espero les guste tanto como me. Y recuerden que la llevo en el corazón. Bye, bye. Los dejo para que vean la decoración. Muchas gracias por su grandísimo apoyo. Vamos a decorar esta hermosa. Con estas hermosas lámparas. También ya la tengo. Yo la compré en tienda de $2. Y es del suami. Estas dos cosas. Muy económicas. Y esta hermosa calabaza la compré en tienda de $2. Era de Hong Kong. Pero yo la garra en tienda de $2. Por este precio. Que me súper encantó. Plateado con negra. Que da un toque súper elegante. Y hermosa nuestra decoración. Esta la compré hace dos años en Dollar Tree. Aquí la vamos a poner. Y aquí vamos a poner esta hermosa bandeja. Con este florerito. Y estas ramitas aquí. Piedritas. Que yo ya las tenía. Con este hermoso. Base. También de piedritas. Y con estos ramos. Que nunca me regaló. Los compré de Hong Kong. Es naturaleza nuestra. Que me súper encanta. Y ahí la vamos a dejar. Porque suelta mucha basurita. Y vamos a poner esta hermosa. Agregar esta hermosa arvillita. Que hace como dos años la compré. En Marshall. Por $9.99. Está súper hermosa. Y la vamos a poner aquí. Llega un toque súper hermosa. Nuestra decoración. Espero les guste. Sencillito. Pero muy bonito. Me súper encantó. El resultado. Que va a ser el cable del agua. Miren qué hermoso quedó. Me súper encantó. Espero no se ve el video tan oscuro. Y aquí puse mis bases. Que tengo de. Porque no tengo donde ponerlas. Las puse aquí abajo. Espero les guste. A mí me súper encantó. Sencillito. Pero bonito. Me súper encantó. Te announcement. Y ahora, Emerson. ¡Gracias! lampe Muele El Todo el Teamiento Gracias.